Bueno, una pregunta siempre necesaria y una respuesta esclarecida siempre encuentro cuando conversamos. ¿Cuál es la relación entre el neoliberalismo, que es una forma nueva y terrible de superación del capitalismo? Que tampoco es el imperialismo, el neoliberalismo también es otra característica diferente. En esta famosa era de acuario, primero te preguntaría qué serían las características de la era de acuario y cómo podemos encontrar esta afiliación con la idea del neoliberalismo. Sí, ese es el otro punto. Además del nivel colectivo, que ya es difícil de apreciar y de explicitar, hay todavía un nivel más arriba de ese, que engloba a todos los países, a las corporaciones y a las personas, que es este en el cual podemos distinguir las famosas eras astrológicas, periodos larguísimos de 2.148 años, 2.000 años, son 22 siglos. Entonces, ahí hay una lógica macro, verdaderamente macro, que afecta a toda la humanidad en su conjunto. Y tenemos que darla, digamos, tenemos que apreciarla también, porque si no, es decir, lo que uno no ve, se lo lleva por delante, es así. Para poder eludir un obstáculo, lo tenés que ver. Entonces, comprender, ver cómo son las cosas, permite mínimamente tropezarse menos, porque si no, la realidad te pasa por encima. Y esto es real. La era de acuario es real. Es otra lógica que funciona por encima, por ejemplo, de esta lógica que estábamos hablando ahora de la Argentina. Jorge, si vos hablás de era de acuario como una era nueva, hay una anterior, y qué características tendrían como para poder comprender las características de acuario. Claro, es muy importante distinguir la era de Pisces, que fue la anterior, y que viene del siglo II a.C. hasta 1969. Yo la sitúo ahí, el corte, y de lo que pasa de 1969 para acá. Hay muchísimas maneras de ver la diferencia, ¿no? Hay muchos cortes que se pueden hacer. Por ejemplo, para decirlo así con frases simples. En la era de Pisces, te perseguían si eras diferente. En cambio, en la era de acuario, te persiguen si sos igual. Mirá cómo cambió. O sea, en la era de Pisces intentaba uniformar un solo dios, una sola religión, el ejército era todos en el mismo uniforme. Y un relato unificador, ¿no? Relatos unificadores. En las empresas, a la gente le ponían un uniforme del mismo color. Sí, el impulso era unificar, unirnos de distintas maneras, pero quedar todos parecidos, todos iguales, más que parecidos. Eso cambió drásticamente ahora, porque ahora el impulso es diferenciarse. Por lo tanto, ahora te persiguen si vos buscás la unidad, si buscás la solidaridad, si buscás ver qué es lo común que tenés con los otros, ahí sos un paria, ahí sos reprimido. Cuando buscás lo común, sos reprimido. Antes eras reprimido cuando buscabas lo diferente. Cuando querías mostrar tu diferencia, te cortaban la cabeza. Ahora te cortan la cabeza cuando querés buscar lo similar, cuando querés asociarte con el otro en el sentido de comprender su sufrimiento, y acercarte y solidarizarte. Ahí sos despreciado y te sacan del medio. Lo que se valora en la era del acuario es la diferencia. Y pienso que si hablas de diferencia, hablas también de individualismo. Sí, por supuesto, es la diferencia individual. La única. La única que se valora es la diferencia individual. No la diferencia, por ejemplo, que hace lo que hablábamos antes, de idiosincrasia, de un país. No tiene importancia. Eso no interesa, no sirve. Lo único que se pone de manifiesto es la diferencia individual, personal, de cada singular, de cada sujeto singular. Esa es la única que se valora. Más lográs mostrársela a los demás, hacerla valer, más valor tenés. No hay otra lógica. Esa es la lógica de la época actual a nivel global. Bueno, me surge una pregunta, Jorge. En esta lógica de la individualidad, y a veces también del individualismo exacerbado, se da también como contrapartida, imagino yo, la gran interconectividad que tenemos. Que pareciera, es decir, no estamos aislados, aparentemente, porque están las redes sociales, las formas, los medios de comunicación, que hace que, bueno, que estemos permanentemente sabiendo qué pasa aquí y en la otra parte del mundo, y con los familiares que están lejos, con los amigos, hay una interconectividad importante. ¿Cómo jugaría eso? ¿Pareciera contradictorio? Sí, porque hay una regla de la energía, que es que vos no podés avanzar hacia una cualidad, hacia un polo, sin que se equilibre hacia el otro polo. El asunto es cómo se hace eso, qué se excluye. Porque efectivamente, la individualización extrema, la diferenciación extrema, no se contradice con una hiperconectividad. No, porque yo me meto en cualquier red y aparezco yo, pongo mi foto, mi perro, lo que hice, mi idea, mi punto de vista, no hay problema. Que sea eso, que circule eso y que lo vean, no mis vecinos del barrio, sino dos mil personas, no cambia. Que yo estoy igual parado en la diferencia. Yo sigo parado en la diferencia. No me unifica tener una página en Facebook o un Twitter. No me unifica en nada. No hay ningún lazo de unidad, de solidaridad, de conexión profunda, por el hecho de que dos personas que están en Twitter. No hay ninguna relación. A lo sumo, si yo lo tengo, soy seguidor, puedo ser seguidor. Seguidor. O sea, lo voy siguiendo. A alguien a su vez puede ser seguidor mío. Nada me une. No crea lazo. No crea lazo. No hay lazo. No hay nada, ninguna conexión. Porque esos lazos, que son los que están excluidos, son lazos afectivos. Y los lazos afectivos siguen siendo las mismas lógicas que antes. Incluso están más mediatizados, están más alejados. Porque como hay tanta interacción a través de las redes, que no tiene lazo afectivo, entonces los lazos afectivos reales, que son con el vecino, con el familiar, con el primo, con el amigo, siguen, pero incluso tienen menos intención. Claro, porque yo no lo necesito tanto. Porque bueno, en última instancia, si estoy solo, hablo con algún amigo de Facebook. Pero no hay lazo. No hay lazo. Si yo no lo veo, no... Me puedo solidarizar. Hay como una ilusión. Es una ilusión, sí, sí, sí. Y en ningún momento eso borra la diferencia. No me borra la diferencia en absoluto. Yo sigo afirmando mi diferencia. Pero lo más grave no pasa con respecto a las redes. Eso sería como... Yo creo que está bueno que haya redes. Lo más grave es cómo hago para manifestar la diferencia. Ahí es donde cruza la era de Acuario con el neoliberalismo. ¿Cómo sería? Porque cómo logro yo manifestarme como diferente. ¿Qué tengo que hacer para que los demás me reconozcan como diferente? ¿Cómo hago? Alguna persona, el que tiene algún talento, qué sé yo, sabe tocar muy bien el piano. Bueno, tiene esa forma, zafa por ahí. O pinta, o hace poesía, o escribe, o cosas por el estilo. Pero eso es una minoría, es una actividad muy escasa de gente. La gran mayoría, ¿a qué tiene que recurrir para sentir que se acerca a la imposible diferencia? Porque la diferencia es imposible. Imposible de manifestar. ¿Qué hace la mayor parte de la gente? El 99,99%. Compra cosas. Compra cosas. Ahí está. Entonces, la manera de diferenciarse es comprar cosas. Eso es. Esa es la masiva. Entonces, tengo que comprar. Hay dos caminos que tengo con eso. La exclusividad. O sea, tengo que comprar algo que sea lo más exclusivo posible. Para lo cual tengo que tener mucha plata. Porque lo exclusivo es caro. Es caro solamente porque es exclusivo. Ninguna otra razón, no es demasiado importante. Solo que es exclusivo. Entonces, necesito plata para comprar lo exclusivo. Y entonces tener una forma bastante aparentemente sólida de diferenciarme. Y la otra opción que tengo, que es un poco más masiva, es comprar lo nuevo. Lo último. Porque lo último no tiene menos gente. Bueno, ninguna de las dos existe. Lo exclusivo no existe. No hay nada exclusivo. Siempre hay otro que lo puede tener. Siempre hay otro que tiene una parte. Puede ser falso. Yo hago siempre los chistes. Digo, por ejemplo, uno podría decir. No, yo tengo algo exclusivo. Tengo el último rollo de papel higiénico de John Lennon. Que usó John Lennon. Lo compré. Y salió 3 millones de dólares. Pero lo tengo en una vitrina en mi casa. Nadie lo tiene. ¿Y cómo sabes que es el último rollo de papel higiénico de John Lennon? Si te estafaron, a lo mejor hay otro tipo en China, otro en la India, otro en Estados Unidos y tiene lo mismo que vos. ¿Cómo? ¿Qué garantía tenés? Y no, no tenés ninguna garantía. No hay nada exclusivo. No hay nada que vos puedas demostrar que sea exclusivo. Es un objeto imposible. Y lo mismo el objeto nuevo. El objeto nuevo está absolutamente imposible. La gente hace, cuando va a salir, por ejemplo, el último Windows, la gente va el día anterior a hacer cola para poderlo comprar lo antes posible. ¿Dónde sale eso? ¿Qué necesidad tengo yo de hacer eso? ¿De pasarme toda la noche para llegar a las 8 de la mañana al mostrador a comprar el último Windows? No tiene ningún sentido. Bueno, aparentemente, pero sí tiene un sentido, porque es la ilusión de la diferencia. Yo lo tengo primero. Soy el primero que instalé Windows. ¿Cuánto dura eso? Dos segundos, tres segundos. Porque atrás mío vino otro y se compró también y ya lo está instalando también. O sea, no existe lo nuevo. Tampoco existe lo exclusivo. Me acuerdo que hace un tiempo conversamos y vos hablaste de algo sumamente interesante que me parece que grafica muy bien esta idea. Se cambió la noción de ciudadano por la de consumidor. Claro, claro. Eso implica esto. Porque, ¿cuál es el punto? Que tengo que comprar, tengo que consumir. Tengo que... Yo también estoy... Si bien la noción de consumidor tiene mucha historia ya, entonces sirve. Pero yo estoy en desacuerdo porque no hace falta consumir para esto. La lógica, esta lógica no implica consumir. Basta comprar. El acto, el acto que me diferencia supuestamente, mentira, no me diferencia nada porque es imposible, es nada más comprar sin consumir. Porque yo el rollo de familia higiénico de John Lennon no lo voy a consumir justamente. Lo voy a dejar ahí. Con un cartelito. Nada, con un cartelito y no lo voy a consumir. O sea, el punto no es consumir. No es una sociedad de consumo, es una sociedad de compra. De compra-venta. Lo que hay no es consumismo sino comprismo o compra-ventismo. O sea, la realidad, el ser. ¿Cuál es la noción del ser de esta época? Comprar y vender. Es la compra-venta. Lo real, lo real, lo real, el acto real, el único acto real en esta lógica, entre comillas, es la compra-venta. De ahí que Mercado Libre sea una de las empresas más importantes del mundo. Amazon, eBay, Mercado Libre y algunas más que hay de ese estilo. Claro, claro, porque el hecho es comprar. Y si yo compro algo, un producto exótico y se lo compro a Amazon, un libro que está agotado y que hay un ejemplar, y si no, bueno, con más razón de eso, se vende más. Se vende más que un libro buenísimo pero del cual hay diez mil ejemplares. Se vende más el exótico, que no lo voy a leer, lo voy a poner en la vitrina. Porque es la ilusión imposible de ser diferente. De materializar de alguna manera la diferencia para que los demás la puedan ver y yo pueda existir. Porque solo existo si soy diferente. Y si soy, para ser diferente tengo que comprar algo. Claro, y eso lleva implícita a la insatisfacción permanente. Absolutamente. Porque nunca llega a saciarse eso. No, porque el objeto es imposible. El objeto es imposible. Es la trampa perfecta. Y por eso se monta el neoliberalismo ahí. Porque entonces la rueda, el comprismo, no puede parar. No puede parar. Y incluso, tiene algunos puntos flojos el asunto. Porque, por ejemplo, el asunto es tener, materializar la diferencia. Y el punto flojo es que yo puedo robar. Ese es un punto flojo. Ahí me salgo de la lógica. Por ejemplo, si yo no tengo plata y robo un par de zapatillas, veo que son nuevas, que recién se las compro el otro, se las robo. Es lo mismo, desde el punto de vista de la lógica. Definen mi diferencia, igual que si las comprara. Porque lo posees. Sí, o sea, es lo mismo. ¿Cómo la conseguí? No es exactamente el tema. Al sobreimprimirse el sistema capitalista, el neoliberal, a esta lógica, aparece el comprismo. Pero no es tan necesariamente conectado. Claro, no como una transacción mercantil. Claro, no tiene por qué ser mercantil. Puede haber robo. Puede haber saqueo, robo. Pero eso es un punto flojo del sistema que tarde o temprano va a poner en jaque el sistema liberal capitalista. Porque no hace falta. De hecho, los grandes, los que juegan fuerte, no compran. Eso roba. Eso roba directamente. Tiene problemas. Lo tiene problemas.